Había propaganda negra, había propaganda en contra de Claudia, que eso no es un delito, ¿eh? No es un delito, no porque, aunque esté en una institución, no es un delito. Cuauhtémoc, que encabeza Sandra Cuevas, es administrativo y podría derivar en su inhabilitación. ¿Qué tal amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Mut. Nos encontramos el día de hoy a viernes 27 de enero del 2023. Antes de comenzar con toda la información, si les gusta, apóyeme con un super like y compartirlo para que esta información llegue a más mexicanos. Pues a un paso de ser inhabilitada la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Y es que en una entrevista con Pepe Cárdenas, se le salió y reconoce que hay una guerra sucia contra la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum. Y sobre todo, con el cinismo y el descaro de esta mujer, que no es delito, que no es delito lo que encontraron y lo que está haciendo esta guerra sucia contra la jefa del gobierno. Háganme el bendito favor. Y es que también recordemos, mexicanos, que esta mujer tiene varias fechorías y un lado oscuro, porque hay una evidencia sobre que tiene nexos contra los mafiosos y sobre todo la unión Tepito. Antes de comenzar con toda la información, vámonos con el intro y comenzamos. Había propaganda negra. Había propaganda en contra de Claudia. Que eso no es un delito, ¿eh? No es un delito, no porque, aunque esté en una institución, no es un delito. El proceso iniciado por la Contraloría Capitalina en contra de la administración de la alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza Sandra Cuevas, es administrativo y podría derivar en su inhabilitación. El Contralor General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, señaló en conferencia de prensa que a la par le corresponde a la Fiscalía Capitalina llevar el proceso legal. Todo lo anterior, luego de que se encontró en la Oficina de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar, propaganda que podía constituir un desvío de recursos atribuible a la alcaldía. Serrano Mendoza respondió sobre la acusación de Sandra Cuevas, quien aseguró que dicha propaganda le fue sembrada. Es falso totalmente. El material está encontrado ahí directamente. Ya llegó la denuncia de la Fiscalía. Así es. ¿Bajo qué ruso? No, ellos no definen, ellos definen el delito. ¿Qué cinismo de esta mujer mexicana? No sé ustedes qué piensen, déjenme los comentarios. Primero dice que le sembraron esa documentación para manchar su nombre y luego en esta llamada telefónica con el chayotero Pepe Cárdenas reconoce que hay una guerra sucia contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pero, pero que no es delito. Y luego tira un choro, porque está largo el video, tira un choro de que dice que porque no es con dinero de utilizado de su administración y entonces quién está organizando esta guerra sucia? Si está en su administración, está en sus establecimientos. Se está contradiciendo porque saben, como dicen en México, como dicen aquí los chelangos, cuando tienes el pe atorado, quieres voltear la bolita y ahora resulta que se los sembraron. Por Dios, por favor, qué cinismo de esta mujer. Pero recordemos mexicanos y es que si Alfonso lo sabía, no todos lo saben porque leí en varios comentarios que me colocaron, me dijeron este Alfonso Muz, por favor, coloca y haz mención sobre los nexos que tiene Sandra Cuevas. Bueno, pues los que no lo saben, pues hay una un hay un señalamiento de que hay unos presuntos nexos con Sandra Cuevas, con la unión Tepito. Y es que recordemos que esto que se hizo muy viral de las Guacamayalics contra el presidente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no llegó absolutamente nada, pero fue todo gracias al chayotero Carlos López de Mola que lo difundió y se les volteó la bolita porque este este hackeo también difundió y esto se hizo un boom donde hay presuntos nexos de gente mafiosa con varios de la oposición y una de ellas la que está señalada es Sandra Cuevas y tengo un vídeo se los voy a mostrar donde señalan a una persona muy muy cercana de Sandra Cuevas que que admite que si tiene nexos con la unión Tepito. Escuchemos. En esta ocasión nada más y nada menos que en quien fuera su secretaria particular. Su secretaria particular denunció que al momento de ser despedida por parte de Sandra Cuevas recibió amenazas de que la podrían desaparecer por tan solo quince mil pesos en manos del cártel de la unión de Tepito y si lo pensamos pues esto tiene bastante sentido. Es decir, la unión de Tepito se había instalado como el cártel preponderante en su momento el único cártel en la Ciudad de México, tuvo un crecimiento, realizó un ataque intensivo en contra del secretario de seguridad de la Ciudad de México, de Omar García Jarduch y en la forma en la que hoy observamos el comportamiento de Sandra Cuevas, ya no solamente hablamos de lo que en otras ocasiones comentamos en este espacio, de la degradación del servicio público en manos de esta alcaldesa. Hablamos de un acto que posiblemente podría ya tener un carácter delictivo y que también es bastante grave pensando en que esta forma en la que el cártel de la unión de Tepito pudiera servir como una especie de brazo operativo del gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc para perseguir adversarios o perseguir enemigos personales de la propia alcaldesa, pues es algo bastante grave y peor si nos colocamos en el entendido de cómo la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha combatido al cártel de la unión de Tepito y también cómo han tenido una relación muy tensa con la propia alcaldesa. Pues bueno, mexicanos, eso es uno de la información que me pidieron varios en comentarios para que vean que sí los leo sobre que difundiera esta información porque muchos no están enterados y si están enterados para que refresquen la memoria de por qué se comporta así esta mujer, este personaje que tiene igual mucha, este, perdón, tiene mucho acercamiento con la oposición y sobre todo la jefa de gobierno, Claudio Shembao, ha señalado a los panistas y tiene un gran acercamiento. También recordemos que Ricardo Moreal, el Judas de la Cuarta Transformación, tiene muchos los lazos con este personaje que hasta le ha dicho hija, imagínense este hijo de su pinflay, pero bueno, este, así está la situación, ya está, se están haciendo las investigaciones, se están haciendo todo lo relacionado jurídicamente para ver qué tanto tiene de culpa Sandra Cuevas con lo relacionado con esta guerra sucia contra la jefa de gobierno y es que hay varios, varias voces, hay varias, este, veo varias notas que están señalando que ella quiere ser la próxima jefa de gobierno, pero no lo va a hacer o tirarse a algo más y está totalmente loca, realmente esta mujer solo ha buscado enfrentar a la jefa de gobierno y está armando una guerrilla con los ciudadanos de la Cuauhtémoc, espero que no se estén dejando o si lo están amenazando lo deben de denunciar porque es terrible que no hay un mes que se hable de Sandra Cuevas porque otras alcaldías tienen una buena relación con la jefa de gobierno y esta es la única que sale y dice es que yo me yo no me voy casi dice no me voy a empinar con la jefa de lo que no es que no es empinarse es trabajar en equipo y ella no ha querido porque quiere golpetear a la jefa de gobierno es su único objetivo y quiénes son los que hacen esta guerrilla los panistas realmente son los únicos que han buscado enfrentar al gobierno de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador y no dejarlos trabajar y hay una entrevista y hay un vídeo ahí que están haciendo virales donde ella dice es que yo tengo problemas porque yo no dejo que la jefa de gobierno se ponga un pie en 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 la alcaldía de la Cuauhtémoc pero por qué por qué sigue la jefa de gobierno ella tiene todo el derecho de si quiere poner una luz poner un foco y ella no no quiere y eso está muy mal espero que lleguen hasta el fondo de esta situación y que la justicia se vaya contra este personaje que realmente este personaje que realmente es inestable ya lo vimos y pues eso que tenga nexos con los mafiosos hay que tener muchísimo cuidado y ya vieron el vídeo que se está haciendo muy viral que por eso no lo puse porque ya todo el mundo ya lo difundió donde él grita hay que partirle la ma y toda esa poquita gente que había ya menciona a nuestra jefa de gobierno Claudia Shebao y eso no hay que permitirlo mexicanos hay que proteger a nuestros compañeros de la cuarta transformación y siempre seguir al al alto a todo lo que puede que podemos aportar y defender a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador espero que les haya gustado mi vídeo espero todos sus comentarios recuerden que yo si los leo les doy like y un súper un corazoncito para que vean que yo soy el que está ahí checando lo que me escribe a veces son muchos disculpen si no a todos pero la mayoría estoy intentando contestar si les gustó espero un súper like y compartirlo para que esta información llegue a más mexicanos nos vemos en la próxima mexicanos adiós